Cuando estés en vena, acuérdate de mí, trataré de ondear mi bandera. Seré tu cable a la tierra, daremos una vuelta por ahí. A veces no hay bandera, aléjate de mí, si te encuentras buscándote a mí. Seré tu noche entera, nube pasajera por mí. Cuando estés en vena, cuando estés en vena. Pedimos más madera, queríamos vivir sin tener que contar las estrellas. Cuando me di la vuelta, estabas empezándote a vestir. Esa canción me suena, dijiste para ti, sin saber encontrar la respuesta. Seré la noche entera, tu nube pasajera por mí. Cuando estés en vena, cuando estés en vena. Cuando estés en vena, cuando estés en vena. Cuando estés en vena. Cuando estés en vena, cuando estés en vena. 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 La tierra, la estela de hoy comenzada por fin.